En esta oportunidad voy a hablar de Lanús, un equipo que me pidieron analizar hace un tiempo cuando recién empezaba este nuevo semestre, que analicé a dos equipos de Argentina, a los que jugaron la Libertadores y la Sudamericana, que solo uno queda, que es River, que vamos a ver si pasa hoy contra Atlético Mineiro, si no, no hay equipos argentinos en Copas Internacionales, por lo cual sería un fracaso enorme, ¿no? Entonces, bueno, para lo que es semifinales, evidentemente. ¿Y Lanús este año jugó a Sudamericana? Sí, pero no jugó las fases eliminatorias, sino que solo en fase de grupos y quedó eliminado en un grupo que de cuatro pasaba uno solo. Así que en la edición pasada estuvo en la Sudamericana, llegó a la final y hago un video para hablar de este equipo que está peleando el campeonato en este inicio, capaz que queda mitad de cancha, mitad de tabla, capaz que no le va muy bien, o capaz que sí, termina entre los cinco primeros, por ejemplo. ¿Y por qué hago un video de Lanús? Porque para mí tiene una gestión de equipo muy buena, y no es de ahora, es de hace rato. Yo veo fútbol desde fines de 2009, principios de 2010, y muy pocas veces vi a un Lanús bajo. Casi siempre lo vi peleando campeonatos, siendo un equipo con una regularidad importante, y yo creo que esto habla de lo bien que se maneja el club, desde lo que es la dirigencia para elegir a los técnicos, armar los equipos, también desde lo que es los proyectos juveniles, porque Lanús es un equipo que ha sacado muchos pibes en estos últimos años, y hay un mérito también del club en eso, y eso hace que el equipo tenga un proyecto fuerte, y que pueda venir quizás algún que otro entrenador, pero que el equipo se mantenga siempre ahí. Esto es lo importante. A ver, uno puede decir, capaz que no gano tanto, a ver, una Sudamericana, un campeonato, una final de Libertadores, una Supercopa Argentina, pero realmente, créanme que es de mucho mérito eso para lo que es Lanús. O sea, no es que estamos hablando... Claro, si uno piensa en ese palmarés pensando en un Boca, en un River, en un Independiente, puede decir, eso es malo, pero es que para Lanús es mucho, y yo creo que el hincha Lanús tiene que ser consciente de que su club, que esté todos los años ahí, estando en un buen nivel competitivo, eso habla de un muy buen manejo del club. Porque, por ejemplo, al principio cuando empezaba el fútbol, Lanús, algunos campeonatos buenos hizo. Estaba el propio Subelía, era técnico, que, bueno, por ejemplo, en el clausura 2011, sale el segundo detrás de Vélez, era muy buen Lanús ese, con jugadores, por ejemplo, como Valeria, ahora que se mira la cabeza. Estaba Marchesin también, que estuvo bastante en Lanús. Luego, por ejemplo, en el 2012 llega Guillermo, y con Guillermo hace un muy buen ciclo Lanús, un buen campeonato. Después, bueno, en el final 2013, que gana Lanús, Lanús estuvo cerca de ganarlo, quedó en tercer lugar. Por ejemplo, le gana a River 5 a 1, la anteúltima fecha. Ahora se me viene a la cabeza uno de los partidos de Lanús. Juega a la Sudamericana en el segundo semestre del año, al mismo tiempo que juega el campeonato que gana el San Lorenzo de Pizzi. Y, bueno, Lanús estuvo cerca de ganar el campeonato. De haber ganado el último partido, Lanús hubiese jugado un desempate contra San Lorenzo, para definir quién era el campeón. Pero, bueno, no pasó. Y al mismo tiempo, jugando a la Sudamericana. O sea, para Lanús es mucho mérito eso. Y, bueno, la termina ganando, eliminando, por ejemplo, a River en cuartos al River de Ramón Díaz. Elimina, bueno, le gana la final al Ponte Preta. Y ahora en Lanús, bueno, muy bien manejado por Guillermo. Con buenos jugadores en ese Lanús estaba, bueno, Marchesin, Izquierdos, el tanque Silva. Había varios jugadores importantes. Luego, para el 2014, bueno, Lanús juega la Libertadores, pero se queda fuera en los cuartos de final. Yo creo que esa Libertadores para Lanús fue como jugar casi que la de 2017. Creo que fue una chance que desperdició. Y creo que perder entre Bolívar, sinceramente, para mí es una decepción muy grande. Creo que quizá fue la decepción más grande en este Lanús durante los años, ¿no? Durante estos últimos años, porque no sé si lo hubiese ganado el San Lorenzo de Bausa, porque era una semifinal complicada. Pero ya vimos que Lanús es un equipo capaz de batir a grandes equipos, ¿no? Lo ha demostrado, por ejemplo, con el River de Gallardo, ¿no? Entonces, ese Lanús de Guillermo, para mí desperdició una chance en esa Sudamericana. Perdón, en esa Libertadores que queda fuera en los cuartos. Y al mismo tiempo, bueno, pierde la Surga Bank, pierde la Recopa contra el Atlético Mineiro. Evidentemente, perder a Surga Bank es un fracaso enorme. En el 2015 sigue Guillermo, con el mismo ciclo, como digo, ¿no? Por ejemplo, estaba Lauchacosta ya en el equipo. El Pepe Sanz no estuvo en esos años en Lanús, porque estuvo en Racing, estuvo en Tigre, llegó a jugar en Aldo Sib en ese tiempo. Pero bueno, seguían un par de jugadores importantes. Para el 2016, ahí cambia completamente, porque llega, por ejemplo, Almirón. Y Almirón fue una buena continuidad de lo que hizo Guillermo. Incluso mejoró al equipo. Yo creo que fue ese Lanús que gana el campeonato de 2016, fue yo creo que el mejor Lanús que vi, sin dudas. El mejor, porque era un equipo que jugaba realmente muy bien, con un esquema claro, ¿no? Un 4-3-3, de tener la pelota, de ser ofensivo, de tener juego por los costados con los laterales y los extremos. Un juego por el medio asociado. Y era el Lanús que jugó un campeonato espectacular. Por ejemplo, le ganó los dos partidos a Banfield, le ganó a Boca. La final contra Saloneso fue un baile total, un monumental, un 4-0 impresionante, con grandes actuaciones individuales. Un Pepe San que la rompió toda, o sea, volvió goleador. Estuvo también Almirón, no el técnico, sino el jugador que hoy está en la selección de Panaguay. Un gran jugador. Jorge, no, Jorge no. Jorge es el técnico. Miguel Almirón, ahí está, que también hizo un campeonato bárbaro. Y fue un Lanús impresionante. Román Martínez también interesante. Que hace un campeonato muy bueno. Y para Lanús ser campeón es un éxito enorme. Aparte, repito, cómo jugaba hacia Lanús era una locura. Era una locura. Y para, bueno, 2017 Lanús gana la Supercopa Argentina frente a River. En un partido donde había sido parejo. Y en el tramo final, ni bien mete el primero a Lanús, se desarma el partido y termina ganando con mucha contundencia 3-0. O sea, otro título importante, ¿no? Una Supercopa Argentina ante el River de Gallardo. Evidentemente suma para lo que es la historia de Lanús. El equipo juega a la Libertadores y llega a la final. O sea, para Lanús llegar a la final de la Libertadores tienen que entender que es una hazaña enorme. Yo creo que es el logro más grande de la historia de Lanús. O sea, está bien, no pudo ganarla como pudo ganar algún que otro campeonato. Y en la Sudamericana, pero para mí llegar a una final de Libertadores vale más que eso, ¿no? Si estamos hablando de Lanús que, bueno, elimina a San Lorenzo, remonta porque había perdido una ida, lo gana la vuelta. Contra River de Gallardo que, para mí, era el candidato en esa Copa. Y, bueno, River termina ganando la ida, empieza perdiendo la vuelta 0-2, tiene que hacer cuatro goles, los mete. Está bien, uno puede hablar de arbitraje, que es cierto, pero yo ya lo dije en su momento y lo vuelvo a decir acá, que River no se puede quejar del arbitraje cuando iba ganando 3-0 la serie. Entonces, para mí no tiene sentido. Y, bueno, Lanús, ese Lanús tenía sobre todo mucha actitud. Porque, fíjense que contra San Lorenzo tenía que remontar dos goles, lo hizo. Contra River tenía que remontar tres goles en medio partido y lo hizo. Y en 20 minutos, 25, bueno, sí, 25 minutos lo remontó. Era un equipo más contundente porque, bueno, estaba el Pepe San, que no te perdonaba. Con el Aucha Costa también hacían un muy buen equipo. Ya se había ido al Mirón para el año 2017, ya no estaba, pero Lanús seguía. Con un buen juego. Para mí no fue tan, tan bueno el de 2017 como sí lo fue el de 2016, que me pareció el mejor Lanús. Pero seguían manteniendo esa base, ¿no? Con un Marconi, por ejemplo, que también era muy importante en el equipo. Ya estaba Andrada en Lanús, que juega en ese equipo que llega a la final. Un Andrada que empezó ahí a potenciarse mucho con el Mirón. Y, bueno, como digo, Lanús llega a la final del Libertadores, no puede contra Gremio. Pierde los dos partidos, pero evidentemente es una copa inolvidable. A partir del 2018 parece que Lanús empieza a bajar. Yo creo que fue quizás de los peores Lanús que vi. En general, si hablamos de todo el año. Para una parte de la Superliga 2018-2019 llega, sube el día. Y fue importante porque Lanús hace un buen tramo final que lo clasifica a la sudamericana. Después para la Superliga 2019-2020 Lanús, bueno, ya cambia mucho en realidad el equipo. Porque se va Andrada, se va Marconi. En un momento se va el Pepe Sandy y después vuelve. Bueno, llega Rossi a Lanús. Hay un par de cambios. Pero hay un par de juveniles también buenos que aparecen, ¿no? Como Bernabéi, de la Vega. Y esto es lo bueno de Lanús, que siempre ha sacado juveniles. Y que demuestra lo que es un buen equipo. Y, bueno, Lanús hace una buena Superliga. Se clasifica para esa sudamericana 2021, que después pierde en el grupo. Porque, bueno, de cuatro clasificaban uno y no les alcanzó con ser segundo. Pero después la sudamericana hace un gran papel. Llegando a la final, siendo un equipo condundente. Que quizás a veces dependió del arquero Morales, es cierto. Pero que realmente demostraba un alto nivel competitivo. Lo que pasa es que en la final Lanús hizo muy mal partido. Fue totalmente superado por el rival y nunca supo cómo reaccionar. Y terminó perdiendo 3-0, siendo para mí la peor derrota de Lanús. Seguramente de todas estas. Pero fíjense cómo hablo de Lanús. Y cómo pudo mantenerse, ¿no? Casi siempre en el tiempo. Es decir, un club que está bien, digamos. Un club que en la actualidad está tratando de pelear el nuevo campeonato. De la liga profesional. Con jugadores como, por ejemplo, Acosta, el Pepe San. Hoy está Malcorra, Lanús. Está Bernabéi. Burdizo en la defensa. También está Belmonte, de la Vega. Jugadores, por ejemplo, varios de estos juveniles. Que realmente muchos a veces puede tardar en potenciarse. Otros lo hacen más rápido. Pero te demuestra que el club realmente confía en los pibes. Estos confían en los pibes de verdad. De que todos los años vos les des chances. De que se pueda meter el equipo titular. A veces hay jugadores más regulares. Otros no tanto. Pero realmente es un equipo que confía. Entonces, cuando vos confías en los pibes. Sacan su mejor juego. Su mejor juego natural. Y bueno, como digo. Mantienen la regularidad. Y su Beldía por algo está hace tiempo ya en Lanús. O sea, no es que está desde ayer. Sino que ya lleva casi tres años. Y bueno, esto te habla de lo bien que está el equipo. Que está todo perfecto en Lanús. Evidentemente no. Hay errores. Porque son seres humanos. Y no todo es perfecto. Y obviamente todo en el fútbol tiene su parte buena y su parte mala. Pero evidentemente yo creo que es un ejemplo del club. Y cómo tiene que mantenerse un equipo en el fútbol argentino. Sabiendo que es difícil. Porque es un fútbol que te exige mucho. Sobre todo en los resultados. Así que este es mi análisis de Lanús. Y lo importante que es mantenerse como equipo. Y cómo ha quedado demostrado en estos últimos años. Si querés opinar. Si querés comentar de qué te parece este equipo. Ponernos en los comentarios. Y yo les mando un saludo a todos. Y hasta luego. Y yo les mando un saludo a todos.